Y que de repente empieza a sonar lo que estábamos viendo Lunita y yo antes de que se fuera a dormir La vida de mamá, Bartolito Ustedes no se imaginan la obsesión que tenemos Lunita y yo con Bartolito Especialmente esta que es la Granja de Zenón, Bartolito Una aventura emplumada del reino infantil Mis amores, si no lo han visto, o sea, vayan a ver lo que es demasiado educativo O sea, eso es lo que más me gusta Y yo, mientras sea para aprender, soy la primera que estoy ahí poniéndoles esto un ratico Por supuesto, para que lo vean, lo disfruten, se lo bailen y sobre todo aprendan Este específicamente está disponible en HBO Max Y está disponible en Latinoamérica, mis amores Así que si me siguen de Latinoamérica, vayan a ver este especial de HBO Max Que está demasiado bueno Cartonito para toda Latinoamérica Así que aquí les puedo dejar el link para que lo puedan disfrutar Como yo lo gozo y lo disfruto con mis niñas, mis amores Bueno, les mando un besito Acá les dejo el link para que vayan a verlo Besos, buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!